Música Desde muy temprano sacudió mi alma La cabeza abierta, los sueños brotando El corazón despierto al rock and roll Ya estamos en el segundo bloque de la edición 1522 de Música y Propuestas En este momento del programa, Alejandro Bravo Cantante y guitarrista de blues, uno de los referentes del género en nuestra ciudad Continuará desarrollando su investigación sobre la vida y la obra de los grandes maestros del género Desde hace algunas semanas, Alejandro se viene ocupando de los referentes del blues en nuestro país Veamos que ha preparado para hoy Adelante Alejandro Gracias Tata, para hoy vamos a seguir compartiendo la segunda parte ya De la nota que realizamos hace un poco más de un año Al señor Adrián Flores Cantante, baterista y productor de blues Uno de los principales defensores del género en nuestro país A mediados de los años 90 fundó la blues Special Band Con la cual editó un disco en español que se llamó Llegaron los blues El blues en nuestro país tiene un fuerte arraigo Pero cuáles son los conceptos que debemos manejar para hacer o componer blues en español sin que suene extraño Yo creo que el blues se puede cantar en cualquier idioma No solamente en español Claro que sacarlo del idioma original hay que trabajar Hay que pensar, hay que tratar de armar una cosa que, como decimos, suene a blues Yo creo que muchas veces uno puede tocar los tres tonos Y pensar que está haciendo un blues pero cuando está cantando, está cantando una letra toda apretada No respeta la melodía Yo siempre, yo como para componer mis canciones, yo no toco ningún instrumento Entonces, ¿cómo compongo mis canciones? Y escuchando alguna melodía tradicional del género que me gustó Y poniéndole mi violencia a lo que yo, lo que yo, lo que me pasa a mí Y entonces cuando uno escribe sobre una melodía, que es lo que hago yo Y que lo hago a partir de que una pregunta le hicieron a John Primer John Primer le preguntaron con qué empezaba para componer una canción O qué era lo primero que tenía que tener para componer una canción Y Primer dijo la melodía Y después de la melodía empezó a escribir una letra Que entre en la melodía Entonces, ahí uno no escribe una poesía con una frase larguísima Que después cuando la creen y meten en la música Ahí es donde no pega Ahí es donde se pierde esa cosa de la esencia del blues Yo siempre dije que no importa ni el color ni el idioma Siempre y cuando se respete el estilo Se respete los modismos del blues Creo que pasa por ahí, básicamente La Blues Special Band Después de participar de muchas bandas Y ser un poco el hincha pelota de juntar a la banda De ocuparse de los ensayos De salir a pegar carteles Y me cansé de ser el, vamos a decirle, para una banda El que tenía que hacer las cosas Yo entonces dije, bueno, no lo voy a hacer para mí Y entonces hice la Blues Special Band En los años 90, Adrián comienza a producir shows internacionales En diciembre de 1995, abre el Blues Special Club También edita una revista, Blues Special Magazine Y en 1992, comienza con una fructífera actividad radial En las siguientes emisoras Radio Alfa, con el programa Blues en Alfa Junto a Pablo Tal y León Almará Que salió al aire desde el año 92 al año 94 En este mismo año pasa a FM del Plata Con el programa Hora Cero Plus Special Manteniendo los dos programas en simultáneo El primero de 22 a 24 y el segundo de madrugada Desde el año 95 al 97 el programa salió al aire por Radio Activa En 1998 pasa por Radio Metropolitana Con el programa Metropolitana Blues Special En el horario de 23 a 24 Y en AM del Plata con Blues Special Time De 2 a 3 de la mañana Recibió 3 nominaciones consecutivas en los años 95, 96 y 97 De TEA Escuela de Periodismo Joven Por Mejor Producción Periodística en Radio Desde 2001 a 2003 Su programa salió al aire por FM Nacional Y desde 2010 hasta la fecha Sale a la medianoche por Raw Blues Su radio online de Blues En verdad cuando el club se abre O sea como te decía yo empecé en el 92 Podemos decir que es el punto de partida Después de no sé de 10, 11 años de coleccionar, investigar Querer saber cosas que no era por una cuestión O sea yo me preparé sin saber Que 10 años después iba a empezar a hacer radio Una revista, producir Me preparé durante 10 años porque me gustaba eso Me interesó qué pasaba con esta música Que me había llamado tanto la atención Y entonces bueno cuando empiezo a hacer radio Venía con una ventaja Que eran 10 años de investigación Y bueno Y atrás de eso digo bueno Yo quiero seguir promoviendo el blues Entonces que tengo que hacer Bueno o sea como una revista Y sin una revista Vamos a producir unos shows Me fui a Chicago sin hablar inglés Y a contratar a Jane Cotton Y nos fuimos para New York Y a ver a Fibersami para traer los invitados Y lo hicimos en los teatros a calle Corrientes Y ahí nos dimos cuenta que el blues Para producir blues Hay que producirlo con poco dinero Por eso los discos de blues se graban en directo No son 200 horas de estudio Porque después el disco no se vende Y no se cubren esos costos Entonces el blues hay que tratar de producirlo Con lo menos posible Y bueno Nosotros experimentamos hacer cosas en los teatros Y que dara dinero en el camino Yo no digo que se perdió Porque se pierde cuando uno abandona Cuando uno continúa buscándole la vuelta A donde dejó un dinero Continúa buscando la vuelta Para poder Que el señor vuelva Uno no perdió Y eso fue lo que yo hice Dije bueno En los teatros no se puede hacer más nada Hicimos tres shows En 92 En diciembre de 92 Fue Cotton and Sampling En marzo del 93 Fue Jimmy Rogers y Johnny Boyega Que creo que fue Lo más blues que se presentó en Argentina Y en abril fue Magellan con Lefty Disse Y Larry McRae Pero después de esos tres shows Nos dimos cuenta Que no se podía seguir produciendo A pérdida O con dinero en el camino En 94 yo entro en Radio del Plata Un furor Radio del Plata la escuchaba todo el mundo Yo estaba a la medianoche todos los días Menos los sábados a la noche Menos los sábados a medianoche Y bueno Pensé que en ese momento Se podía volver a intentar algo en los teatros Entonces fuimos a llevar A Tien Cotto nuevamente a la ópera Pero también Fue mejor que la primera vez Pero no cubría La cuestión del dinero Como para poder seguir produciendo Entonces había que buscarle la vuelta Y me acuerdo que el Conejo de Yolive Me vino Me ayudaba en ese momento Con un poco de la producción Me vino a decir Si Yo tengo un amigo Que tiene contacto con John Fogarty ¿No lo querés traer a John Fogarty? No Yo quiero seguir trayendo blues Y no Pero lo traes a John Fogarty Para que la plata esa Venga de vuelta No sé qué No, no Yo quiero buscar la vuelta Para seguir produciendo blues Y entonces digo Bueno Tal vez tenemos que abrir un bar Tal vez tenemos que abrir un bar Tal vez tenemos que montar una banda Traer a los artistas solos Y ahí entonces Un costo de producción Que era 50.000 Con la banda Vamos a ponerle un ejemplo Pasaba a ser un costo de 5.000 Entonces ya era más De unos cuantos De 50.000 Se puede perder 49.990 En 5.000 Perdí 4.990 Entonces bueno Ahí está mejor Y ahí vino Heber Samley En verdad Yo me di cuenta O sea Esto Heber Samley Vino en el 93 En el Samovar Ahí yo me di cuenta Después de los shows De los teatros Es en el año 93 Comienzo Marzo y Abril Yo no me esperé mucho En diciembre del 93 Hablé con el dueño del bar Este Y le digo Vamos a traer a Heber Samley Y lo trajimos solo a Heber Samley Y ahí los números cambiaron Ahí salimos Bien Bueno esta es la que hay que hacer Pero claro En 94 con la radio Imaginé que podía ser Mejor Y no Entonces En 95 volvemos a la idea original Ahí te abrió un bar La blues especial Cambió a unos integrantes Desaron a tocar Pibes que Lo escuchaban en la radio Y Y que tenían Una base Buena en el blues ¿Por qué? Porque escuchaban Lo que yo pasaba en la radio Entonces empecé a tocar con ellos Todos con pibes Todos pibes jóvenes Menores casi todo Y Bueno Ahí empezó lo del club Armamos la Asociación Argentina de Blues Y empezamos a traer artistas Solos Y además No más El primero vino a un hotel Pero los otros ya vinieron a mi casa Y yo entonces me iba a dormir en el living Y dejaba mi cuarto para los Los americanos Y estaba una semana en casa Comíamos Estábamos 24 horas juntos Ensayábamos con la banda en el club Tocábamos el fin de semana Y el lunes los negros se van Decía Roberto Porcio El lunes es el día que los negros se van Decía Roberto Porcio Claro Venía todos los meses uno Llegaba un lunes y se iba el lunes Y bueno fue una época linda La del blues especial club Y bueno la banda por supuesto La blues especial van Con algunos músicos reducidos Por ahí llamando a un guitarrista Como Mar y Kovic Que no era parte de la banda Pero que cuando venían los músicos extranjeros Lo teníamos en cuenta Porque además hablaba inglés Lo podíamos comunicar mejor Fuimos haciendo esa campaña Y tocar con todos los artistas que venían Y todos al final se quedaban en mi casa Y cuando alguno lo quería llevar al hotel Y ya había pasado por casa Decía no, no Yo quiero ir a tu casa Para cerrar los voy a dejar en compañía de Adrián Flores Interpretando No sé qué hacer Uno de sus más grandes clásicos Esto fue filmado en vivo en el festival Tras la Sierra Blues en el año 2013 En Mina Clavero Córdoba Acompañan Adrián Tabo Doreste en piano Mariano D'Andrea en bajo Pato Raffo en batería Y en las guitarras están Federico Berteramo Y su hijo Junior Flores En la armónica está el señor Junior Vincuña Espero disfruten de este material Y yo me despido de ustedes Hasta la semana que viene Para seguir compartiendo más blues Acá en Música y Propuestas Chau Estamos aquí caballeros muy bienvenidos No hay mucho más para decir Un muy fuerte aplauso directamente Yo le voy a hacer un líder Adrián Flores ¡Woo! ¡Gracias! 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 No sé qué hacer Triste y soledad Estaba en mi corazón Hasta que apareciste Y me diste tu amor Cada vez no es menar Hasta el amanecer Para todos Me dejan Siempre me pasa lo mismo No sé qué hacer En cinco largos días Me tuve que aguantar Un viento arrancidado En el sur de la ciudad Sigo triste y solitario También en mi corazón Sin quererme contento No me falles Por favor La cara de los luz Nena Hasta el amanecer Cuando me dejan A alguien le pasa lo mismo ¿Sí? Allá dice que a uno le pasa lo mismo A ver si me ayuda entonces Cuando me dejan Eran más de los que levantaron la mano Había más de los que levantaron la mano Que dijeron que le pasa lo mismo Pero no se escuchó bien ¿Qué pasa? Mira Clavero ¿Está más afónico que yo? Cuando vos Me dejan Se escucha más mi voz sola que la de usted No sé qué hacer Cuando vos Me dejan Se escucha más mi voz sola que la de usted Se escucha más mi voz sola que la de usted Ahí sí, ahí sí ¡YXT! ¡Vamos todos! Estoy solo esta noche, mañana será igual Son tan árboles días y todo lo veo mal Necesito tu locura, no me la quiero perder Extraño todo tu sexo, ya no busco otra mujer Extraño todo tu sexo, ya no busco otra mujer Hasta el amanecer Cuando vos besas ¡Ven a ser! ¡Ven a ser!